Desde el Área de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Marchena, se informa que la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha lanzado dos nuevas líneas de ayudas para impulsar nuevas fórmulas y el uso de las tecnologías en los comercios de la región. La primera, dirigida a la modernización del sector comercial, establece cuantías de entre 5.000 y 200.000 euros. La segunda, destinada a las asociaciones comerciales y artesanas, ofrece subvenciones de entre 2.000 y 50.000 euros. Ambas convocatorias, que cuentan con un presupuesto total de casi 10 millones de euros, ya han sido publicadas en el BOJA y ya pueden solicitarse a través de la página web de la Consejería. La primera línea de ayudas de 2023, anunciada por el Gobierno de Andalucía, ha sido creada con el objetivo de que los autónomos puedan modernizar sus comercios. Dotada con un presupuesto de 8,1 millones de euros, esta subvención se enmarca dentro del Programa de Modernización del Comercio, Fondo Tecnológico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, financiado por la Unión Europea. Los trabajadores, por cuenta propia que soliciten la ayuda y que resulten beneficiarios de la misma, podrán recibir una cuantilla de entre 5.000 y 200.000 euros. La cantidad dependerá de los distintos proyectos que pongan en marcha los comercios, ya que se financiará el 100% de los mismos. Tal y como se explica desde la Junta de Andalucía, los gastos que tanto pequeñas y medianas empresas como asociaciones presentes en el marco del desarrollo de estos proyectos tendrán que haberse realizado entre el 9 de mayo de 2022 y el plazo máximo de tres meses tras la fecha de la resolución de la concesión. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 1 de marzo. Las bases reguladoras, publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, junto al extracto de la convocatoria, recogen los posibles proyectos subvencionables. La segunda convocatoria de ayudas de 2023, publicada en el BOJA, se dirige a los pequeños comercios andaluces y a los artesanos de la región. En concreto, según se explica desde la Junta de Andalucía, esas subvenciones están destinadas a impulsar el asociacionismo comercial y artesano, a promocionar y dinamizar el pequeño comercio urbano y a promocionar la artesanía en Andalucía. El presupuesto total destinado a esta línea de ayudas, que se desarrollará en un régimen de concurrencia competitiva, asciende a 1,8 millones de euros. De estos 100.000 euros, se dirigen exclusivamente a las asociaciones artesanales. Igual que sucede con la otra subvención anunciada por el Gobierno autonómico, las ayudas concedidas podrán alcanzar el 100% de los proyectos presentados, con cuantías que pueden oscilar entre los 2.000 y los 50.000 euros, en función del número de asociados. Los gastos subvencionables deberán haberse llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2022 y la finalización del plazo de ejecución establecido en la resolución de concesión, que como máximo será de seis meses. En este caso, el plazo de solicitud finalizará el 31 de enero del mismo año. Según recoge la convocatoria, podrán solicitar esas ayudas las entidades asociativas de comerciantes, ya sea bajo la figura de asociación, federación, confederación o unión de asociaciones, las entidades promotoras de centros comerciales abiertos, que cuenten con el reconocimiento de la Administración de la Junta de Andalucía, y las entidades asociativas de artesanos y artesanas. Quien desea obtener más información puede dirigirse a Sodemar.